Es que creo que te has olvidado esto. Ah, sí. Gracias. Nada. ¡Alto! ¡Policía! ¡Quieta! Contra la pared, vamos. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡La mano es en alto! ¡Queda detenido por tráfico de estupefacientes! ¡Pero que no he hecho nada! A ver, ¿qué has comprado? ¡Dame la mano! ¡Vamos! Mira, mira, una chica sana que ha comprado fruta y pollo. ¡Eso no es mío! ¡Ah, no! ¡Pollos! ¡Pollos, eh! Una buena cantidad. ¡No te digo! ¡Chimatas, quiero! ¡Dame la mano! ¡Cállate! ¡Lugía, te digo! Vale, pues tira con él. Ya me quedo con esta, que ladra mucho, pero no hace nada. ¡Venga, andando! ¡Andando! ¡Esto es una detención ilegal! ¡No me habéis leído mis derechos! ¡Se quiere denunciar! Quedas detenida por tráfico de drogas. Tienes derecho a callarte la boca. Lo has hecho muy bien. ¿Has visto cómo me ha mirado? Ese si me pica me mata, ¿eh? No te preocupes, cara de interrogatorio. Le diremos que te hemos intentado apretar, pero que no has sueltado prenda. ¿Vale? Vale, pero les pides que a Cerro Alto no me manden, por favor, que me rajan. Roberta, tranquila, ¿vale? Vamos a ir a comisaría y tú sigues así acelerada con el teatrito, ¿vale? Vale, pero al juez le pides, por favor, que no me manden a dormir a Cerro Alto. Te lo pido, por favor. Escucha, escucha, va a salir todo bien, ¿vale? Vamos a coger las bolsas y vamos para allá. Y tú sigue así, acelerada, con las típicas frases que se dicen de... Me lo habéis puesto vosotros, me tenéis manía, lo que decís. Vale.